A este punto ya todos conocemos a la perfección, ¿qué es lo que le está sucediendo? A la ex conductora de televisión Inés Gómez Monti a su esposo Víctor Manuel, con estos contratiempos legales de los cuales se les ha señalado en los últimos días. Ahora su gran amiguis del alma Galilea Montijo habló sobre esta situación. Recordemos que esta pareja es señalada por los presuntos actos de uso de fondos públicos, operaciones con recursos de procedencia, desconocida y mucho más. Varios medios de comunicación encontraron a Galilea a la salida de Televisa y por supuesto le preguntaron acerca de su gran amiga Inés Gómez Monti. Yo creo que es bien delicado meterse en algo que no sé, o sea no te guíde. La presentadora del matutino de San Ángel, aunque no habló mucho del tema directamente, ella aseguró que desea que todo se pueda arreglar. Por el bien de los hijos de Inés, recordemos que incluso Galilea es ahijada de una de ellas, Yo te puedo hablar solamente desde el amor que le tengo, el amor que yo le tengo a Inés, a su familia. Con sus palabras, Galilea Montijo mencionó que Inés Gómez Mont es una mujer de fe, que la gente más cercana que la conoce sabe perfectamente el gran ser humano que es ella. Para este momento muchos usuarios en redes sociales empezaron a decir que esto es probablemente cierto, que tal vez Inés Gómez Mont se enredó en todos los contratiempos legales, pero de su marido. Aún así, como se ha mencionado en varias ocasiones, la vida de Inés Gómez Mont cambió por completo desde que se casó con Víctor. Ella es una mujer guerrero, con mucha fuerza y mucha fe, y esperemos que este trago amargo lo pasen rápido. Aunque Galilea Montijo se dijo estar al 100% del lado de su gran amiga Inés Gómez Mont, ella sí dijo que debe de estar consciente, que debe de mantener su situación muy clara con Hacienda. Esto porque Galilea Montijo ya por su propia cuenta vivió una experiencia similar. Galilea contó que a ella le sucedió, porque ella le avisó a Hacienda que tenía por ahí un papelito extraviado. Entre risas contó que mejor no hubiera dicho nada. Con esto podemos entender que al final tuvo que pagar un dineral, y que por supuesto se arrepiente de eso. Cuando hay que cumplir, estoy segura que ella lo está pensando, tiene que cumplir como cualquier ciudadana. A través del programa Ventaneando, cuando se dieron a conocer estas imágenes, se pudo notar que Patty Chapoy, al igual que sus compañeros, estaban muy nerviosos, ni siquiera se veían a la cara, y tal cual no querían dar su opinión personal. Esto por supuesto debido a la naturaleza tan delicada de toda esta situación. Pues no podemos hacer ningún comentario. Obviamente si su esposo... En el programa estuvieron mencionando en varias ocasiones, que para que ellos supuestamente puedan dar su opinión, deben de esperar a que les entreguen tal cual la querella legal, y que den a conocer de qué y qué se le está señalando a Enes y a su esposo. Para este momento muchos usuarios cuestionaron al programa Ventaneando, precisamente porque en diferentes medios de comunicación, se ha dado a conocer tal cual de qué los están señalando. A través del programa Hoy, Galilea Montijo también ha hablado muy poco de este tema. Sin dar muchos detalles acerca del tema que está atravesando su amiga, Galilea contó que Inés Gómez Montt se encuentra bien, que está tranquila, pero que sí tiene que ir a hablar con las autoridades. Yo nada más te puedo decir que yo estoy con ella. O sea, yo la amo, la adoro. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.